Bueno, madre mucha. Madre mucha, eso sí que... Hay que el diablo, aporta que se ponga esos pantalones, ¿tienes? Sí, ¿eh? Dice que tiene terreno en un cochero. ¿Ves? Está rojo usted. Ya ni yo. Es hombre, vos diablo. Ah, huevado, estás para el diablo. No, hombre, sí, no creo que sea. ¿Cómo están? Está bueno. ¿Qué es para Boris? Tiene que solucionar el amando del problema, ¿verdad? ¡Oy! ¿Qué es? Ay, que vaya el diablo, ven, ahorita lo voy a decir. Digo, yo no caigo, no voy a salir ni ver. Si quédate, quédate, quédate. Yo la caigo, no voy a quedar. Vaya diablo, ¿y si la cagaste vos? Vaya diablo. ¿Cómo así? Con la jeja y que ellos van atrás, adentro, dice, con la jeja y a dejársela ahí. Pues yo no sé, ¿usted le manda al diablo? Digo, anda, mire qué chingado ese hermano. ¿Cómo te sigue que entran ahí, ve? Están en la calle, dice... Ambas. Vaya diablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, André? Ahí está, mirá. Ay, no, no, allá está. Vaya. Yo no voy a ir hasta allá, no, el huevo. Vaya diablo, ¿y si el remedio va a tener, anda? No, si yo estoy ya... ¿Tú debes? Si yo quiero que entren, yo no voy a la calle, mi huevo. No voy a la calle, si la calle no la tienes a amar, ¿verdad? La calle la puede agarrar en quien quiera. Pero haga por su hijo, usted. Vaya diablo, hoy sí te metiste en problema, vos. Tú mueres. Uy, tienes que resuminar eso, ¿sí, mira? Por mi Dios, mi hermano. Sí, eso pasa también, mucha. A veces hacemos las cosas y no pensamos antes de hacer. Vaya diablo, mire, es que pucha que haces, vos. Vaya diablo. Vaya diablo, la pones la cara, diablo, ¿qué es tu...? Como si te has cantado, Camila. No, muchas gracias, diablo, si se metió un pedo, por Dios, qué grande. Si se enfrentó a hacer esas cochilas, se tiene que enfrentar a hacer de todo. Anda, diablo, ¿por qué ellos allá están, ve? Dale, dale, diablo, porque es tu pedo tuyo, se sube tu problema solo, vos. Sí, quiere, gana, mucha. Como es la, usted, mire, eso es lo que pasa, por eso uno no hay que meterse con mujeres que ya tienen marido. Ajá. Se meten a bronca, uno. Sí, porque igual hay mujeres que se meten con hombres que tengan mujeres, y ahí hay un problema, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Uno de dos, ni tanto, ni el hombre, ni el amor, porque ambos somos iguales, ¿va? No puedo justificar a los hombres diciendo, los hombres son así, ¿va? Porque hay mujeres así, ¿va? Disculpe si estoy ofendiendo a algunas mujeres, ¿va? Pero no todas somos así también. Sí, yo creo que todos sabemos eso, que hay varios hombres que no somos iguales, y hay mujeres que no son iguales. Sí, sí, exactamente, por eso discúlpenme todos ahí, va, no es porque los estoy ofendiendo, ni nada de eso. El 50% de hombres son, fallamos, un ejemplo, porque tal vez me incluyo otro, porque nadie es perfecto. Ajá. El 50% de hombres falla, y el 50% de mujeres falla. También, va, por eso no somos tan perfectos, ¿va? No, estoy hablando ya. Pero diablo, allá está hablando, ¿va? Ahí está, ¿va? Allá están, ve. ¿Los vamos a ir, Boris? No. Ah, sí. Yo no sé qué tanto vamos a la beca. Mira, a ver, qué poche. Mira, o sea, no somos quien para cerrar, porque es un problema, esa es nuestra familia. Sí, mira. Es un problema del diablo. Si no dijo... Fuera la bronca de nosotros, si ahí subamos. Sí, allá está él. Ay, mira qué chingado, cómo nos resuelve él, va. O sea, hombre, ¿quién no se va a enojar? Es igual como usted, un ejemplo, tenga su marido, vaya con otra mujer. ¿Se va a enojar o no? Sí. Porque él embarace a otra mujer. Sí. ¿Y usted no se va a enojar o no? Claro. ¿Quién no se va a enojar, vos? ¿Quién no se va a enojar? Esa situación está dura, mucha. Le dio la maleta, hermano, mira. Ay, madre. Voy a decir que se prepare, hermano. Aunque el tema... Mira, ala madre, o sea, que la Haiti trajo sus chunches, vos. Pues sí, mami. Hace un moral, trae ahí. Tu ropa trajo sus chunches. Mira, ay, mira. Ala madre, mira. Trae sus chunches. Ay, sí, la llevó una jodida al diablo. Ay, sí, que se amarre bien los pantalones. Sí. Le trajo una mujer. Ay, sí, ya tiene mujer el diablo. Va pa' la madre. Paja. Si el la Haiti abrió las patas y el diablo, quizás, pues ya son problemas de usted. Y mira cómo chingados resuelven su problema también, ¿no? Sí, mami. No, porque no pensaron. Sí, ya está complicada esa situación, dijo. Pues qué se puede hacer. Ya son grandecitos, pues. Ya están el punto a la ley, le tiene que se vuelve y recibirlo. Ya están demasiado grandecitos para entender todo lo que pasa. Tienen que decir lo que sigue y decir. Sí, eh. Pues sí. La gente, pues ya tiene sus 25 años. El, 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 el hermano tiene sus, yo a veces sus 30, ha cumplido sus 28. Bueno, ellos están mayores de edades, miren. Sí, sí. El daita, guiro. Mira, está tirando los portales de la... A la madre. A la madre. Mira de abel. A la madre. A la madre, el diablo, sí. No, porque... De la madre. el diálogo sí es garañón mucho ahorita ya ni hay a qué decir que hay hacer porque quiere ganar más que armando la está echando si mejor quedémonos aquí va y que resuelven mira qué decisiones tomarán ellos dos va pero el que está sufriendo hay mucha la primera la primera relación que se juega en todo el mundo pues hay siempre hay malas por primera vez ando viendo esto si vos está duro la situación y así como está el diálogo ahorita que está tupido no vaya a la casa si no viste que dijo pues de que ya ni le sale cuenta en dónde para dónde llevarla me la va a tener que van a una casa saber en dónde en día llevándola vamos a y mira qué chico mira él sabrá a usted que qué opinan sobre eso mi la gente ahí pensando qué hacer está el diálogo aquí voy a vivir va a decir la gente y para salir a comprar aquí voy a salir porque el armando dijo que no la va a entrar aquí o sea que va a ser la pobre también porque eso hubiera pensado ella también antes de abrirse la alfa ajá no mucha idea yo no sé qué verguero tiene ahí mucha pero cómo van a salir saber sí ellos sabrán ellos sabrán qué van a hacer porque se metieron a uno tampoco no se puede meter va a decir algo porque tal vez el problema el problema el problema el problema ahí está el detalle ahí está el detalle porque la gente quería aprobar que el diablo le aguanta a sus tres pueblos el david no y el david la tiene así ajá vayan tú así como vos estás con el cancha que obsesionada por él y es que soy bruta para hablar sí eso nos damos cuenta pero ahí va madre mía ya se está pasando una vez que no le estoy diciendo a usted ajá mira a saber qué tanto están hablando mira qué verguero tiene ahí mira mira qué verguero tiene ahí que chingado que chingado se cree la gran cosa y como resuelve su problema también va ya está grande como ya tiene dpi pues si ya están demasiado grandecito ya saben lo que hace aparte que fueran unos niños como unos 16 y 17 años ahí sí ya ellos sienten ya duro esa cosa pero ya como ellos ya están demasiado grandecito pues ni modo tiene que apretarla dijo y aguantar vamos a ver vos vos se toma ya estamos aquí los chingos vamos a todos de chingos está mal la onda está igual solo vamos a ver porque igual no podemos opinar no más solo a ver vamos y que son peor de ovos y tal vez nos va a decir algo que están en la calle sí y recordad que hace rato pasó al poli y va a armar un vergueo y va a pararse ahí se nota que no paren la poli ahí vos si 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 que solucionan que no quería o hasta aquí yo no sé que tanto está hablando sabe que tanto porque solucione su problema también vos se ponen de acuerdo no pues ya vemos como es el diablo y usted ahí atrás de sus espaldas sus huesitos que la quiere así que no sé qué a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa